La vida y el triste final de Jim Caviezel. Jim Caviezel nació como James Patrick Caviezel el 26 de septiembre de 1968, en Mount Vernon, Washington. Sus padres son Margaret, una ex actriz de teatro, y James Caviezel, un quiropráctico. Jim tiene cuatro hermanos, un hermano menor llamado Timothy, y tres hermanas, Anne, Amy y Erin. Jim pertenece a una familia católica muy unida. Es de ascendencia irlandesa, suiza y eslovaca. Sus dos intereses principales, mientras crecía, eran los deportes y la religión. Tenía un talento atlético para poder desempeñarse bien en una cancha de baloncesto, y soñaba con jugar alguna vez en la NBA. Desde muy joven, visitó la iglesia regularmente, con su familia, y recibió lecciones de vida basadas en el cristianismo. En 1984, fue a Mount Vernon High School, pero se mudó a Odea High School después de dos años. Al año siguiente, fue transferido a John F. Kennedy Memorial High School, en Burien, Washington, donde fue un jugador estrella de baloncesto para su equipo escolar. Se graduó en el año 1987. Después de terminar sus estudios, Jim se inscribió en Bellevue College, donde nuevamente fue seleccionado para el equipo de baloncesto universitario. Jim tuvo una lesión en el pie, mientras jugaba un partido de baloncesto, y puso fin a la carrera de baloncesto, y a sus sueños de jugar en la NBA. Mientras se recuperaba de la lesión, desarrolló interés por la actuación, y decidió centrarse en ella. Tras esta decisión, Jim se matriculó en la Universidad de Washington, en Seattle, y obtuvo una licenciatura en teatro y artes escénicas. Más tarde, asistió a un programa de actuación profesional en la Universidad del Sur de California. Jim comenzó su carrera como actor profesional a través de espectáculos teatrales en Seattle. Apareció en obras de teatro como The Matchmaker y Can't Blow Your Horn. Su primer papel cinematográfico llegó en 1991, cuando interpretó un papel menor en la película My Own Private Idaho. Aunque solo tenía dos líneas, interpretando el papel de secretario de línea aérea, su actuación fue perfecta. Jim se mudó a Los Ángeles, donde audicionó para papeles, y codo con codo, trabajó como camarero, para ganar un dinero de su bolsillo. Algunos de sus papeles anteriores fueron en televisión, incluida una aparición como invitado como jugador de baloncesto en la serie The Wonder Years. A Jim le ofrecieron un pequeño papel en la película Why Are There?, que decidió asumir. Por esa época, le diagnosticaron un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. También tenía problemas de dislexia. De 1996 a 1997, Jim apareció en pequeños papeles en películas de Hollywood de diversa calidad. Obtuvo su primera gran oportunidad cuando fue elegido para la película de 1998 The Thin Red Line. Sus brillantes habilidades de actuación le trajeron papeles de mayor calidad. El director Ang Lee lo eligió como protagonista de su drama de la guerra civil Ride With The Devil. En el año 2000, Jim interpretó el papel principal en Frequency, una popular película dramática sobre viajes en el tiempo. Al año siguiente, Jim interpretó al protagonista masculino en el thriller Angel Eyes. Ganó notoriedad mientras trabajaba en la película, porque se negó a hacer una escena de amor desnudo con Jennifer López, porque creía que sería una falta de respeto a su relación con su esposa. A pesar de tales posturas, la carrera del actor continuó progresando. En el año 2002, interpretó el papel principal en una adaptación de una novela clásica de Alejandro Dumas, titulada El Conde de Montecristo. La siguiente película de Jim le trajo la atención nunca antes vista que estaba buscando. Un encuentro con Mel Gibson llevó a Jim a participar en su próxima película, La Pasión de Cristo, con una aprehensión inicial de que Jim era extraño para interpretar a Cristo. El director, finalmente, se centró en él para interpretar el papel. Sus ojos conmovedores lo calificaron como el más apto para interpretar a Jesucristo en la película. Jim tuvo que aprender arameo, hebreo y latín, para el papel, y se sometió a ocho horas de maquillaje, la mayoría de los días del rodaje. Después del lanzamiento de la película, fue muy elogiado por sus habilidades de actuación. Pero los elogios no pudieron salvar a la película de ser presa de controversias. Algunos críticos tuvieron problemas con la descripción violenta y brutal de cómo Cristo fue golpeado y crucificado. Jim siguió con otras dos películas en 2004. Interpretó al famoso golfista Bobby Jones en la película independiente Stroke of Genius. También apareció como villano en el thriller de ciencia ficción The Final Cut, que coprotagonizó con Robin Williams y Meera Sorbino. Jim consiguió su gran oportunidad con esta película de guerra, que fue una adaptación de una novela de James Jones. Lanzado el 25 de diciembre de 1998, Jim interpretó al personaje de Private Wade, un nativo de Kentucky. Frequency, Jim interpretó el papel principal en esta popular película dramática sobre viajes en el tiempo. En esta película interpretó a John Sullivan, un policía de homicidios que vive en la ciudad de Nueva York, contemporánea. La película se estrenó el 28 de abril del año 2000 y recibió críticas positivas. La pasión de Cristo. Esta es una película más controvertida en la carrera del actor hasta ahora. Interpretó a Jesucristo en esta película, que se centró en las últimas horas de la vida de Cristo. Fue lanzada el año 2004 y la película fue prohibida en muchos países debido a su contenido violento y fue condenada por ser antisemista. Jim se casó con Kerry Browitt el 20 de julio de 1996. Ellos se conocieron en una cita a ciegas. Kerry es una profesora de inglés y también flautista. La pareja ha adoptado a tres pequeños chinos. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Jim Caviegel. Os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto!